Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es VicSpain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo súper, súper, súper especial el que hoy os traigo, no solamente por venir a enseñaros, como habéis visto en el título del vídeo, mi primera navaja Victorinox modificada, o mi primera navaja customizada, no solamente por eso, sino por la historia que hay detrás de la pieza que hoy os vengo a enseñar. Ahora, llevo nueve años diciéndoslo, para mí es tan importante la pieza como la historia que hay detrás, y en este caso la historia os va a dejar alucinados, sobre todo cuando veáis las cachas de mi navaja modificada, o de mi navaja customizada. También os adelanto algo, no solamente os voy a enseñar una, una custom, que sería la navaja digamos principal, sino que os voy a enseñar otra, o sea que aquí en el vídeo veréis en realidad dos customizaciones. Pero antes de verlas, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos victorinos los tienen ya con el 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestros amigos de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BICSPANE, obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, chicos... ¡No! Antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y antes de ver el contenido de esta cajita, y de que todos veáis mi primera Victorinox customizada, tengo que poneros en situación. Como antes os decía, tengo que contaros la historia que hay detrás de lo que hay dentro de esta cajita. Y para ello tenemos que irnos a principios de febrero de este año. Concretamente, dio la casualidad que nos vamos al día 4 de febrero, día de mi cumpleaños. Sí, el 4 de febrero de este año hice 40 años, ni más ni menos. ¡40! ¡Madre mía! Bueno, pues dio la casualidad... Dio la casualidad, de verdad, ¿eh? No estaba nada preparado. Dio la casualidad que ese año... Que ese año, digo... Que ese día me llegó un paquete con varias cosas, y entre esas cosas había dos cachas que nunca había visto en mi vida, a LOX de 93 milímetros. Podían ser de 58, vale, de 93 milímetros. Me quedé loco con esas cachas. De hecho, esas cachas son muy importantes en la customización, que ahora vais a ver, porque hacen que esta navaja sea única. Jamás, jamás vais a ver una navaja como la que luego os voy a enseñar. Bueno, me llegan esas dos cachas, yo las guardo con un cariño increíble, y empiezo a pensar, ¿qué hago yo con estas cachas? Lo suyo sería que estuviesen montadas en una navaja de 93 milímetros. Entonces, dos meses más tarde aproximadamente, yo hago un post. Pongo un post en la pestaña de comunidad de YouTube, y pongo un post en Instagram. Y pregunto, oye, ¿alguien conoce en España una persona que se dedique a modificar navajas victorinos de 93 milímetros? ¿Que me pueda cambiar unas cachas en Alox? Y es verdad que recibo bastantes respuestas, pero nadie me sabe decir si en España existe una persona que modifique estas navajas. Me llegan emails y me dicen, oye, Marcos, mira, en Francia hay un tío, en Alemania hay un tío, y me llegan varios emails donde me dicen que en México, ¿vale?, que hay una persona, que es esta, que hace unas customizaciones, unas modificaciones de la hostia. Me hablan de que es la mejor persona con la que puedo contar para realizar una modificación. Pero es verdad que digo, pero vamos a ver, hombre, pero vamos a ver cómo voy a mandar unas cachas mías a México para que me las monten y volver. Por eso quería alguien en España, ¿vale?, para ahorrar, joder, el gasto de envío sobre todo. Ahí es cuando entra, en ese momento, que se pone en contacto conmigo, una persona muy importante, y dos personas muy importantes en esta customización. Una de ellas es mi amigo Mau Mach, que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Marcos, hazme caso, no te preocupes, envíame esas cachas a mí, y luego hablamos de qué se puede hacer con ellas. Me habla muy bien de mods.mx y del amigo Marco, que, por supuesto, va a ser una parte súper importante en toda esta historia. Aunque sigo diciendo que todo empezó con esas cachas, que vais a ver ahora, esas cachas que me vuelven absolutamente loco y que os van a dejar con la boca abierta, os lo aseguro. Vale, entonces, seguimos con la historia. Mau Mach me dice, oye, Marcos, todos, mucha gente conoce a Mau Mach, el rey de las customizaciones, el rey mexicano de las Victorinox. Bueno, ¿qué voy a decir de Mau que vosotros no sepáis? Bueno, pues, lo dicho, hago una videollamada con Mau, hacemos una videollamada con Mods MX, con el amigo Marco, y decidimos entre los tres que esas cachas tienen que ir para México y que tienen que customizarse y montarse en México. Es verdad que yo les digo, ojo, chicos, porque yo no soy de customizaciones. Soy un tío clásico que me gusta lo original y a ver qué vamos a hacer con esas navajas, no me metáis una hoja de spiderco o alguna locura de estas, porque yo soy un tío clásico. Respeto a la gente que le gustan esas cosas, pero yo soy un tío muy clásico. Y en principio, lo que quería era coger una Pioneer o una Pioneer Alox y montarle las cachas que hay aquí dentro. Total, cojo las cachas y se van en un sobre hasta México, ¿vale? Esas cachas tan espectaculares que vais a ver ahora. Se van hasta México y un mes más tarde aproximadamente, mes y medio más tarde, a mí me llega a casa este paquete, esta cajita que estáis viendo con mi primera navaja customizada. Os he puesto en situación y ahora vamos con lo importante. Vamos a ver si es verdad que lo que hay aquí dentro os va a dejar a todos con la boca abierta. Bueno, como veis, todas las custom que hace Mods MX, el amigo Marco, vienen dentro, bueno, no todas, pero hay como varias presentaciones, ¿no? Vienen dentro de esta cajita de plástico, cajita muy táctica y que nos gusta mucho a todos, que viene cerrada con varias pestañas. Vamos a abrirla y ha llegado el momento de que veáis las cachas famosas y lo que ha hecho con ellas el amigo Marco. Marco por idea también, yo creo, del amigo Mau, que al final fue el que se puso en contacto conmigo y fue el que movió todos los hilos, así que desde aquí, Mau, te doy las gracias para que yo tenga en mi poder no solo esta navajita, sino que quedaros hasta el final del vídeo porque vais a ver mi segunda customización. Chicos, ha llegado el momento de que veáis mi Pioneer X customizada con estas cachas increíbles en camo. Cachas que no habéis visto en la vida, os lo aseguro. No sé si, no sé si hay la suficientemente luz, vamos a darle un poquito más de luz, ahora vamos a cogerla en nuestra mano, la presentación venía así, chicos, y vamos con Siri hablándome, ¿en serio? Bueno, vamos con lo importante, vamos a apartar esto por aquí y vamos a coger en la mano mi primera navaja customizada y diréis, hostia, Marcos, pero esas cachas ¿de dónde han salido? Repito y quiero dejarlo muy claro, esas cachas me las han enviado a mí y no son cosa de Marco, de Mods MX, Marco hace cosas increíbles pero estas cachas todavía y digo todavía no puede hacerlas, ¿vale? Con ese anodizado y con ese color en camo verde, negro, marrón, increíble. Esta navaja es mi navaja Victorinox de diario, quise montar estas cachas en una Pioneer para que formen parte de mi día a día. Me da un poco penita tenerla en la vitrina aunque la historia que hay detrás es increíble pero siempre digo que las modificaciones están muy guays para usarlas así que esta navaja desde el principio dije que era para usarla. Bien, no quiero girarla mucho porque si no ya os daría un poco más pistas, ¿vale? Bueno, ahí la tenéis, vamos a poner... ¡Ah! Ya os doy pista, no, 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 no. Bueno, venga, va, que me lío mucho. Chicos, aquí la tenéis, lo que hizo Marco fue lo siguiente, coger las cachas y montarlas en una Pioneer X y ponerle chicos ¡Ay! ¡Ay! Liners en color naranja y en G10 que le da un toque realmente increíble. El naranja le pega muy bien al cabo. Increíble. Mirad las cachas, ¿eh? Marco, lo que ha hecho es, vuelvo a repetir, montarla en una Pioneer X, meterle esos liners en G10 que me vuelven absolutamente loco, ¿vale? loco y dejar una pieza increíble para el día a día. No la voy ni a enseñar, yo creo que no merece la pena que la abramos y la sacamos puesto que las herramientas no tienen nada especial porque yo ya les había dicho tanto a Mau como a Marco que no quería nada raro, que me gusta respetar lo clásico, lo original. Es verdad que unos liners en color naranja le venían muy bien, ¿vale? Pero les dije, no, no, yo a mí me gusta lo normal y la idea en principio era montarlo en una Pioneer X. Vamos a abrir estas herramientas para que veáis un poquito el interior como queda, como se ven los liners, pero bueno, tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿vale? El resultado es increíble, Marco trabaja de manera increíble, los pernos o los pasadores son en el mismo material que las originales y ya os digo, ha respetado totalmente lo que habíamos hablado un poquito por encima, aunque el resultado no deja de ser sorpresa porque en nuestra primera conversación yo simplemente le dije que quería un poco navaja original y que, bueno, si quería cambiar los liners que no estaba nada mal, pero yo hasta que no me llegó la navaja realmente no sabía lo que me venía, increíble el resultado. Dejadme en los comentarios, por cierto, si os está gustando el vídeo ya podéis darle a un like, no os perdáis al final del vídeo, darle like ya y me gustaría y me gustaría preguntaros qué os está pareciendo esta navaja que vuelvo a repetir, es única. Otra cosa que me gusta muchísimo, pero muchísimo, del trabajo que hace Marco es que siempre envía con su pedido, ¿vale? Con la navaja customizada un layer, siempre, o un fiador, llamadlo como queráis, siempre, y en este caso, bueno, creo que siempre intenta hacerlo personalizado y que vaya un poco a juego con la navaja y en este caso, como estáis viendo, el que me mandó es increíble. Paracor 550 creo que es, bolita de adorno, creo que era aluminio y luego con este cordoncito naranja que hace que la combinación sea realmente espectacular. Así que no puedo estar más contento con este resultado, con esta historia en la que desde aquí le doy las gracias, vuelvo a repetir, a Mau y por supuesto a Marco de Mod MX. Pero tranquilos, porque aquí no se acaba el vídeo, no se acaba el vídeo, porque en ese paquete que me llegó desde México con esta navaja, que en principio era lo que yo había pedido, ¿vale? Lo que yo había solicitado, vino otra cajita y es que esta, que es la protagonista, no quiero, no quiero quitarla, vamos a ponerla así. Ah, por cierto, algo muy importante, algo que se me olvidaba, el vídeo es un poco no improvisado, pero este tipo de vídeo sabéis que no lo suelo hacer y es algo muy importante. Las cachas originales, que ahora sí que os puedo enseñar foto, ¿vale? Que os puedo poner foto por ahí, las cachas originales no venían con el logo marcado, ya lo estáis viendo, y Marco sí que me dijo, oye, Marcos, ¿quieres que te haga a láser el logo para que quede más bonito, para que sea más visible? y le dije sí. Así que las cachas, repito, no son de Marco, ¿vale? Yo las conseguí, pero Marco sí que le dio su toque haciendo el grabado a láser del escudo que para mí queda mejor que las originales, ¿vale? Así que ese, ese, ese dato se me pasaba y era un dato realmente importante. Vamos a ponerlo ahí porque esta navaja es mi primera customización y la, digamos, la parte importante, ¿no? La protagonista del vídeo, pero vamos con otra cosa que yo no esperaba y que también me llegó en ese paquete, que es esta cajita, como no también, de Mods MX que paso a abrir y a enseñaros porque, bueno, yo sabía que me iba a venir una navaja con cachas en camo, pero en ningún momento pensé de que me iba a llegar una segunda navaja customizada y es esta que tengo aquí. Mirad cómo viene presentado dentro de otra cajita diferente, cajita que posiblemente sea metálica, que posiblemente sea en aluminio y cuando, con el logo de Mods MX y cuando la abrí me quedé absolutamente loco. Por cierto, por cierto, la otra customización también viene con un papelito como este que siempre acompaña a todas las customizaciones donde el amigo Marco pues nos da una descripción de lo que tenemos dentro. No voy ni a leerlo siquiera, ¿vale? Porque, bueno, sí, vamos a leerlo. Nos encontramos con has adquirido, mejor dicho, una de nuestras exclusivas piezas marca Victorinox modelo Pioneer Alox el otro era Pioneer X acordaros, Pioneer Alox en cachas de aluminio anodizado bicolor rojo-negro con grabado VSKS espaciadores en fibra de carbono y acabado de herramientas brillantes de la colección general elaborada el 15 de junio del 22 en nuestro taller de Cuernavaca México firmado Marco Calleja fundador de Mod MX y de sorpresa me han enviado chicos esto. ¿Cuál es la historia de esta navaja? Bueno, pues que Maumach que fue el artífice de todo esto le dijo a Marco o entre los dos pensaron oye a Marcos le has enviado las cachas de él montadas en una Pioneer pero Marcos no va a apreciar ese anodizado que tú das esos colores que tú das a tus customizaciones así que tenemos que hacer algo para que veas realmente tu trabajo y de ahí salió la idea de esta Pioneer que vamos a coger en nuestra mano y vais a alucinar porque por este lado como estáis viendo a ver si no me trolean la cámara por este lado como estáis viendo viene en anodizado de color rojo un rojo espectacular un rojo que por desgracia no vais a poder apreciar en cámara el logo de Vic Spain en la parte superior que me volvió absolutamente loco y por la parte de atrás cachas en color negro con el logo de Naive Spain o sea un putísimo homenaje a mis dos canales que este año 2022 cumplen 50.000 suscriptores y que ya cumplió hace un par de meses Naive Spain 10.000 suscriptores así que de verdad muchísimas gracias tanto a Mau como a Marco por este increíble trabajo por este increíble homenaje a Vic Spain y a Naive Spain anodizado como antes os decía hecho por Marco una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el liner que en este caso es de fibra de carbono ¿veis lo negro? bueno pues ese liner es de fibra de carbono increíble el resultado por lo demás es una paella normal ¿vale? pero increíble el resultado esta se va para la vitrina por supuesto un homenaje repito a mis dos canales y la otra se va a mi bolsillo y antes de despedirme también quiero mostraros como no antes os lo decía siempre pone un fiador con cada navaja ¿qué hace? pues chicos aquí ha hecho uno que va acorde como no con esta pieza que me volvió absolutamente loco también para core 550 creo que es con esa finalización en la parte de abajo del nudo y con el creo que es la camisa de otro para core 550 en color rojo realmente increíble os dejaré por ahí unas fotos que luego subiré en redes sociales para que veáis el resultado un poquito más de cerca y con una excelente luz realmente increíble no tengo palabras para agradecer lo que el amigo Mau Match y también el amigo Marco de Mozemex han hecho con estas dos piezas y para finalizar para finalizar a ver que lo estoy haciendo mal que ya se me dije yo el vídeo durará poco madre mía Marcos eres un pesado tío eres un pesado de la hostia pero claro estas dos piezas pues imaginaros lo contentísimo que estoy y lo especiales que son para mí y para finalizar tengo que poner esta porque es la protagonista vuelvo a repetir pero para finalizar he de enseñaros que para cerrar lo que es toda la historia esta me han llegado que me ha hecho muchísima ilusión un Hank de Mod MX yo enseñando Hank de otra marca pero si chicos aquí lo podéis ver todos o sea todo todo ya podéis ver absolutamente todo dos Hank uno de Mod MX que me ha hecho muchísima ilusión repito para cerrar toda esta historia que empezó con la llegada de esas cachas y luego con la puesta en contacto de Mau Match y todo lo que os acabo de contar y también me ha llegado por supuesto otro Hank de mi amigo Mau Match así que desde aquí vuelvo a daros las gracias a los dos por haber hecho que mi colección tenga una historia increíble detrás y que estas dos piezas formen parte ya no solo de mi colección sino de mis navajas preferidas para finalizar también un parche otro parche del amigo Mau Match y nada más chicos dejadme en los comentarios que os ha parecido si os ha gustado la modificación si no que opináis de las por cierto que opináis de las customizaciones que hay gente que está en contra de ellas si customizáis una navaja la usaríais no la usaríais la dejaríais en vitrina sería para aporte diario que haríais con esas customizaciones y poco más vamos a poner esto por aquí así que quede todo chulo y poco más super orgulloso de esta pieza que ya os digo bueno desde que me llego ya la he llevado en mi bolsillo no os la podía enseñar porque es algo increíble y poco más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en vuestro canal favorito de Big Tony Knox Big Spain hostia es que es una mierda de composición pero ya está hay que despedir el vídeo un abrazo a todos y gracias por estar ahí públicas GG Gracias.